Bueno, estamos visitando a Fidel en el predio de Ajuven. La verdad que es una organización que merece toda nuestra admiración. Yo hacía un año y pico que no pisaba. Y la verdad que los avances se ven, han aprovechado la cuarentena en el marco de la pandemia muy bien. Es la verdad que un placer ver y recorrer que cada peso que se ha destinado está invertido acá, tanto el de los socios como el que han invertido los estados. Y que está muy bien administrado. Es un predio para, la verdad, disfrutarlo en familia. Y que sabemos que los socios están ansiosos. Fidel lo ha expresado. Fidel ha hecho todas las gestiones necesarias ante el Ministerio, ante la Municipalidad. Ha hablado con las distintas autoridades para poder volver a hacer esto tan lindo que es jugar al fútbol y compartir con amigos. Pero también sabemos que han sido respetuosos de esta pandemia, que han jugado en equipo, que han aceptado cada una de las decisiones que se han tomado en términos sanitarios. Así que ojalá que este fin de semana, al próximo ya también estemos disfrutando de esto tan lindo. Seguir cuidándonos. El plan de vacunación avanza muy bien. Es algo que ha destacado mucho la gente y que nos va a dar ese parachoque que necesitamos. Pero hasta ahora esto de la presencia nuestra es validar la acción de Afubén y sus autoridades. Y también, en cierta manera, agradecerles cómo han colaborado con esta situación sanitaria hasta ahora. Y desearles que pronto regrese a la competencia, a hacer lo que más nos gusta y a seguir creciendo, Fidel. En el sentido de estar hoy con el ministro acá, con Luis, para las instituciones, más allá de Afubén o no, es muy importante porque, ¿qué hace Luis? A la hora que lo llame, el individuo atiende. No te deja colgado en el teléfono. Al menos que esté en alguna reunión o en algún trabajo, te devuelven la llamada. Eso para los dirigentes es un capital enorme porque poder tener línea directa con el ministro de Deporte, o con el gobernador, o también a nivel municipal con el secretario de Deporte, con el intendente, para Afubén es fundamental. Como decía el ministro, he cambiado el predio en un año donde ha sido durísimo porque hemos estado acá con el intendente. Para nosotros no hubo Semana Santa durante el 2020. Todos los feriados estuvimos acá de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, a pico y pala, cambiando todo lo que era la cañería de agua para poder tener el predio en condiciones, las canchas. Es un predio muy grande, como yo le decía a Luis. Acá pones algo y parece que es una aguja en un pajar porque es tan grande, 90.000 metros cuadrados, donde tenés que controlar todo. La verdad que ha sido arduo el trabajo. Se admira por lo que veo de los bancos de suplentes. Cuando él vino la vez anterior teníamos los banquitos de suplentes que no tenían techo. Y bueno, son cosas que Afubén va construyendo a futuro. Son obras que no son para 10 años, son obras que van a durar 50, 60 años. Son para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros estamos más allá de lo que nosotros pensamos para nosotros como institución. Nosotros pensamos en lo que va a venir. Así que Afubén un poco a eso. Y yo siempre digo que lo que nosotros queremos es que el socio se ponga la camiseta de Afubén para apoyar lo que es la institución. Y en ese sentido también hemos tenido respuesta fiel de los socios. Así que si bien el sacrificio es grande, se hace fácil cuando sentís que no es en vano el sacrificio que tenés.